AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, desarrollo humano, coaching. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, liderazgo productivo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También en nuestro Patreon. Vamos a colocar en nuestro generador de caracteres el Patreon. Y también, importantísimo, nos pueden escribir a nuestro email, gerenciaparatodosya.gmail.com gerenciaparatodosya.gmail.com Miren, para los emprendedores, importantísimo, escriban a gerenciaparatodosya.gmail.com para presentar aquí en este programa sus emprendimientos. Y también, algo importantísimo, tenemos una promoción especialísima para todos los emprendedores que quieran alcanzar todos nuestros públicos, sobre todo aquellas personas que sintonizan nuestra emisora 305 TV a través de todos los televisores Roku. Estamos hablando de 30 millones de personas que tienen, están dentro de este circuito televisivo, donde está nuestro canal. También a través de nuestra página web 305media.tv y a través de todas nuestras redes sociales en 305media.tv pueden ver esta señal y aquellos emprendedores que quieren presentar sus productos pueden escribir y aquellas personas o anunciantes o emprendedores que quieren anunciar comercialmente dentro del programa pueden escribir a gerenciaparatodosya.gmail.com donde van a tener unas ofertas impresionantes. Así que aprovechen esto para alcanzar sus públicos y repotenciar sus empresas. Este programa sale gracias a la dirección técnica del ingeniero Elvis Vilches y la dirección general del doctor Carlos Márquez. Muchísimas gracias a ellos y por supuesto a 305media.tv por esta emisión global. Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Mire, hoy vamos a conversar de temas de muchísima importancia y quiero presentarles nuestra sección que tiene muchísimos años desde el 20 de julio del año 2006 tenemos la sección global total para atender este tipo de información crítica todos debemos estar conscientes de ella. Vamos, a continuación vamos a presentar nuestra sección global total. Ciudadano global global total análisis mundial liderazgo y diplomacia conéctate comunícate y globalízate global total global total conexión global conexión global efectivamente general estamos escuchando bien hoy vamos a conversar varios puntos de la mayor importancia de actualidad con el general Martín Lom y también vamos a explicar un poco qué es la geoestrategia la geopolítica cuáles son sus implicaciones y cómo con estos elementos podemos examinar lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela sus implicaciones globales y también la doctrina y últimas declaraciones de Elliot Abrams antes quisiera aunque el general Martín Lom es muy conocido dentro de esta del circuito de geoestrategas yo quisiera brevemente dar algunos datos de la trayectoria militar del doctor y general Martín Lom el general de brigada Martín Lom Blanco entra en la escuela de aviación militar en 1973 y egresó en 1977 es un piloto de caza oficial de armamento de caza y guerra electrónica oficial de inteligencia aérea y electrónica y dentro de algunos de los aviones que tripuló está el T-34A el TMK-52RP Jet Provost el Mirage en varias de sus versiones también bueno ha trabajado con simuladores un piloto de comprobación funcional instructor y líder de escuadrilla y escuadrón piloto de intercambio con la US Navy piloto naval certificado en el USS Lexington curso táctico de comandante de escuadrón curso de comando y estado mayor naval curso de estudios de seguridad y defensa jefe de operaciones de guerra aérea durante el golpe de estado del 27 de noviembre de 1992 defendiendo la democracia y también ha realizado este currículum técnico de evaluaciones de sistema HUC en el Reino Unido Super Tucano en Brasil aviones de alerta temprana en Suecia aviones de entrenamiento en China y bueno tiene una carrera gerencial de primer orden también no voy a seguir leyendo más pero esta parte nos interesa mucho porque dice mucho de la experiencia geoestratégica del general Martín Long y quiero comenzar por qué ocurrió ese 27 de noviembre del año 92 cuando usted general Long defendió la democracia frente al segundo golpe que daban estos militares irregulares bueno buenas tardes y muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo a tu audiencia el golpe ocurre porque venía gestándose una penetración de las fuerzas armadas desde la desde que terminó la lucha armada y habían colocado miembros de la izquierda del partido comunista dentro de los institutos militares dentro de todos y había también oficiales de mayor grado que por supuesto les facilitaban las cosas entonces eran unas prácticas de desfile para el acto de la fuerza aérea que como usted sabe es el 10 de diciembre de todos los años estaban todos los aviones la mayoría que iban a volar en la base del libertador yo era el oficial de operaciones del desfile y el comandante del grupo 16 que era el entonces coronel Arturo García era el comandante era el jefe del del estado mayor y el comandante de 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 toda la operación era el general Juan Antonio Paredes Nino eh dieron un madrugonazo teniendo todos los aviones concentrados en la base ellos ya estaban de acuerdo en hacer eso y bueno ya empezaron con sus actividades eh nosotros nos reunimos y habían dos F-16 los de alerta que lograron despegar eh tú conociste yo creo que recuerda haber conocido que los presenté a los dos pilotos personas excelentes entonces bueno se demostró que David le ganó a Goliath porque nosotros con dos aviones nos enfrentamos con todos con todos ellos que tenían más de 100 aviones y empezamos a trabajar para en ese en ese estado de inferioridad y logramos imponernos por supuesto aplicando el poder aéreo y aplicando la fuerza donde se tenía que aplicar eh mucha gente dice no es que los militares ahora son una porquería y tienen razón pero no pueden meter a todos en el mismo saco porque deben recordar de los oficiales que estoy nombrando que nosotros le dimos seis años de tiempo extra a la democracia derrotando a los golpistas ellos tuvieron que ir a la cárcel de ahí los sacaron eh después votaron por ellos y ahora bueno llevamos llevamos 21 años y medio sufriendo en Venezuela pero definitivamente no es en absoluto ninguna responsabilidad nuestra porque nosotros que fuimos los que defendimos y le dimos los seis años de tiempo extra al sistema democrático más bien fuimos perseguidos molestados fastidiados mucho mucho antes de que Chávez no voy a decir que en paz descanse porque eso es imposible eh ascender al poder no y es importante destacar esto general eh Martín Long es importantísimo porque muchos jóvenes que ven este programa desconocen la historia de Venezuela si y como usted dice generalizan y resulta que hay una hubo unas fuerzas armadas hubo pasado unas fuerzas armadas que si defendieron la democracia que lo hicieron con éxito que capturaron a a esos militares eh yo los llamo irregulares militares eran oficiales de 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 las fuerzas armadas de Venezuela pero eran unos irregulares unos golpistas que violaron la constitución de entonces de 1961 y que hubo entonces unos militares de esas mismas fuerzas que los combatieron y los derrotaron y eso es importante decirlo entonces si ajá si lo que pasa es que y eso lo sabe uno eh el sistema de educación militar y y aparte de eso que en los Estados Unidos lo que de lo que yo voy a hablar hoy se ven las univers las mejores universidades civiles para ir haciendo liderazgo con conocimiento civil y ven a Klaus, Edith, a Sun, a Ojo, a Bini ven todos los grandes eh estrategas del mundo una cosa es la victoria otra cosa es la derrota una cosa es ganar otra cosa es perder una cosa es no ganar otra cosa es no dejar ganar y otra cosa es quedar tablas o sea no es una cosa blanco negro nosotros ganamos las batallas el 4 de febrero el 27 de noviembre y una cantidad de intentos que hicieron hasta que se celebraron las elecciones que hicieron el el los gobiernos de transición hasta que hubo las elecciones que ganó el señor Caldera fue fueron unos años muy amargos y hubo muchos amagos de rebelión militar también entonces fue muy duro para todos nosotros pero nosotros cumplimos la misión y ganamos las batallas pero perdimos la guerra ¿por qué? porque la guerra es la continuación de la política por otros medios ¿qué quiere decir eso? que son los líderes civiles quienes tienen que marcar cuál es el objetivo político y si lo vemos desde ahora habiendo nosotros ganado la guerra y haber perdido haber ganado la batalla y haber perdido la guerra era que no había claridad política en el liderazgo de aquella época siempre llanamente eso esa falta de misión llevó a la situación que hay ahora y le repito hubo más de seis años de sobretiempo que tuvieron para corregir arreglar eso nosotros cumplimos con lo que ellos pidieron nosotros logramos el objetivo sin embargo el objetivo político que es lo que define la victoria que es lo que define la paz ellos no lo supieron consolidar ni mantener tiene la experiencia como estratega de alto nivel militar y político y también los conocimientos tácticos que se demostraron ese 27 de noviembre del año 92 cuando con pocos recursos pero con el conocimiento de la tecnología y el entrenamiento bueno leímos su su hoja militar parte de ella pudo imponerse a estos militares y pudo vencer o sea que si existen en Venezuela militares y conocimiento militar suficiente como para revertir esa aquella situación usted ya aclaró por qué no ocurrió pues no se llegó a la victoria total en manos de quien está esa responsabilidad en este programa quisiera que nos definiera por favor qué es geoestrategia qué es geopolítica y cuáles aspectos debemos tomar en cuenta para el análisis que vamos a hacer de la situación actual por favor vamos primero a esa definición como el caso de los Estados Unidos en la primera guerra del Golfo y en la segunda es muy es un terreno resbaladizo ellos ganaron absolutamente todas las batallas militares y ganaron la guerra como tal consolidar la paz tardó mucho tiempo casi 20 años y por qué ha sido eso precisamente por no tener claro cuál era el fin político de la guerra entonces no se debe ir nunca una guerra si no se tiene claro el fin político y el fin político debe marcarlo el poder político el poder militar no tiene el derecho ni la obligación ni el deber de escoger cuál es el fin político de una guerra eso se puede hacer en una dictadura pero jamás y nunca en una democracia e inclusive en una dictadura eso va a traer problemas serios a la edad entonces de Geoestrategia hay 10.000 autores 100.000 opiniones 10.000 libros yo les recomiendo uno que lo pueden conseguir tus tu tu audiencia que se llama los próximos 100 años y está escrito por George Friedman que es la misma www.statford.com ese libro que es este para que tengan una idea de cómo es ahí están los conceptos básicos de una manera que sin tener que haber hecho un doctorado la gente lo puede entender entonces la Geoestrategia es la mezcla de Geopolítica que es Geografía Humana esencialmente y Estrategia que es el arte de pensar del Estratego del General la misma la mezcla de las dos hacen la la Geoestrategia entonces la historia los hombres seguimos teniendo el mismo cerebro neolítico y tendemos a repetir los patrones históricos porque seguimos teniendo las mismas pulsiones desde hace cinco millones de años entonces por eso las cosas se repiten ahora no exactamente igual como decía pero puede haber unos ciclos pues si hay unos ciclos hay unos ciclos muy estudiados los ciclos de contratie que son ciclos económicos hay otros ciclos que dependen de la cultura por ejemplo el ciclo ruso es de 20 años el ciclo de los Estados Unidos es de 50 años el ciclo chino es de 100 años entonces los países que tenemos poco desarrollo cultural los países de América Latina tenemos una visión muy 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 a corto plazo y nuestros ciclos son usualmente de adaptación a ciclos de otros son subciclos ¿no? entonces como ya le dije la guerra es la continuidad la continuación de la política y la política cuando no hay un buen liderazgo tiende a ser caótico en el caso venezolano podemos ver que han pasado 21.5 21 años y medio y hay un desconcierto literal o sea hay una orquesta donde cada quien va por su lado hay una oposición que cree que la unidad es abrazarse y darse abrazos y besos como si fuera un 31 de diciembre cuando en realidad se habla de unidad de propósitos y una unidad de propósito común es la democracia o sea yo no veo que pueda haber una diferencia entre dos partidos democráticos en lo que a definición y fin de la democracia como medio se refiere en ese tema de las geoestrategias y de la geopolítica y vista la situación actual el tema de la falta de liderazgo hay jefes pero no hay líderes en Venezuela y la declaración que en su momento hizo el actual presidente de los Estados Unidos el señor Donald Trump todas las opciones están sobre la mesa y las recientes declaraciones de Elliot Abrams de de alguna manera limitando esas declaraciones del presidente vamos a oír las declaraciones de a continuación las declaraciones de el señor Elliot Abrams que vamos a colocar en inglés con subtítulos para que usted la comente por favor después a continuación adelante señor director hablamos ahora dentro de la oposición de la unidad de esos partidos de oposición como decía al principio María Corina Machado rechazó este fin de semana el llamado de unidad de Juan Guaidó y defendió el considerado artículo 187.11 de la constitución para permitir que se usen fuerzas extranjeras en Venezuela esas declaraciones de María Corina Machado están basadas en conversaciones con ustedes ha ofrecido Estados Unidos a apoyo militar María Corina María Corina You know we have an expression in the United States it's a free country of course Venezuela is not a free country but María Corina is apparently free to say whatever she likes and I would not try to censor her remarks but I am reminded of Gabriel García Márquez and the famous magical realism what it seems to us the opposition needs to do is the very hard work of organizing opposition under a very repressive and brutal regime and María Corina it seems to me is calling for a kind of magical plan B that is going to solve all of the problems of Venezuela and who is going to do the solving foreigners who intervene I don't think that's a sensible response to the problems that Venezuela faces and to the need for the opposition to be united and to work in a united fashion really starting from the grassroots with Venezuelans Venezuelans understand the nature of the Maduro regime and they understand how hard it is to organize opposition to it we see this again from the case of Rekesens he was an opposition democratic politician more than 700 days in prison for nothing for nothing so the task is very hard but it doesn't make the task easier when Venezuelan opposition political leaders basically say I don't want to do that work I want a magical rescue Efectivamente quisiéramos su opinión sobre estas declaraciones del señor Elliot Abrams y sus implicaciones geopolíticas y culturales basado en el tema de geoestrategia y esas diferencias en los ciclos de planificación y de reacción por favor general Martín mire el error principal político militar es el etnocentrismo es creer que los demás piensan como piensa uno todo el problema que ha generado esta declaración es en realidad un huracán dentro de un vaso diálogo producto del realismo mágico que es el realismo mágico creer en el locus externo creer que yo no puedo influir en mi destino y tiene que venir otra persona desde afuera deus et machina tiene que salir detrás del escenario un héroe un ángel que resuelva todo eso es muy normal y es común en nuestra mentalidad latinoamericana también hay un tema de fondo que es el el tema del poderío militar norteamericano su alto grado de letalidad y el hecho de que ellos también tienen cierto tipo de contención en cuanto a esto que puede decirnos al respecto bueno la contención es la mayor virtud militar estadounidense puede borrar del mapa cuba y venezuela de nicaragua en menos de 24 horas lo que pasa es que ellos no han querido desde mucho tiempo por las mismas intervenciones que estuvieron en todos en muchos países de américa latina menos en venezuela que le evitaron siempre quieren evitar ese tipo de problemas en el vecindario pero le reitero es un naturalmente un vaso de agua y el señor abrams tiene razón el señor abrams dice primero lo primero que dice yo le reconozco el derecho de libertad de expresión a la señora machado venezuela no es un país libre está diciendo que está reconociendo su valentía de hacerlo así y le dice lo que yo le estoy diciendo ellos han analizado la cultura latina y saben que tenemos esa forma de pensar del realismo mágico cuyo término lo introdujo de américa latina Arturo Larpietri que fue el primer autor que es un cuento y después por supuesto lo 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 ahora las personas que hemos vivido en los Estados Unidos en diferentes etapas de nuestra vida y hemos estudiado desde el kinder o hasta la universidad sabemos cuál es la forma de pensar de los Estados Unidos y es la antítesis del realismo mágico porque el core el centro y está en el mismo libro que ya les recomendé es la filosofía pragmática del señor Charles Pierce esto dice nada más que una idea sin consecuencias prácticas no tiene significado por lo que la razón contemplativa no existe como un fin los Estados Unidos buscan solucionar problemas no buscan la contemplación ni religiosa ni la contemplación filosófica ahora cuando el presidente Donald Trump mencionó todas las opciones están sobre la mesa muchas personas globalmente no solo en Venezuela pensaron en la opción de fuerza sobre todo cuando tienen todos los recursos que por cierto estamos viendo en pantalla un despliegue de lo que podría ser esa fuerza una fuerza bueno la mayor potencia militar del mundo y se habló mucho de la amenaza creíble y de digamos que podía haber una reacción diferente del régimen venezolano frente a todo esto por cierto el despliegue que tiene la flota correspondiente al Caribe y al Atlántico que tienen los Estados Unidos podría ser una vamos a decirlo así un elemento disuasivo mire la declaración del señor Abrams en ningún momento dice que la opción militar ya no está sobre la mesa el señor Abrams es súper claro diciendo yo pienso yo opino no dice el presidente piensa el presidente opina lo que pasa que todas las personas que esperaban la intervención militar deus en máquina que saliera de la nada y resolviera los problemas de 20 años de los venezolanos en dos días sin ni siquiera los venezolanos haberse puesto de acuerdo sufriendo cosa que es inconcebible para la cultura de los Estados Unidos y de otros países europeos que siguen esa desunión después de 21 años de sufrimiento de 6 años de refugiados de 6 millones de refugiados eso es incomprensible para otros países entonces todo lo que estaban esperando la intervención automática estábamos sufriendo ¿de qué? de realismo o mal la opción militar el presidente de los Estados Unidos nunca se la va a quitar él nunca se va a reducir en mismos opciones lo que pasa es que el presidente el señor Abrams y todos tienen que declarar y tienen que justificar sus acciones ante un congreso ¿de acuerdo? y ellos aparte de eso sacaron el 23 de marzo de este año un plan pacífico de transición que muy pocos venezolanos lo han leído y entonces ¿qué pasa? que la ignorancia de lo que establece ese plan más la ignorancia sobre las reglas Weinberger Weinberger Powell que son las reglas del departamento de estado para intervenir militarmente para poner tropas de los Estados Unidos en otro país entonces tienen que cumplir con eso los Estados Unidos conservan del imperio romano dos cosas una el sistema electoral y la otra la justificación de la acción militar otra pregunta que nos llega general que estamos viendo imágenes es el tema de claro vimos imágenes anteriores que vamos a decir que eran de la guerra clásica pero ahora estamos hablando también de cuestiones electrónicas ¿no? y de la guerra cibernética y muchas personas hablan también de este tipo de intervención vamos a decir quirúrgica ¿cuál es su opinión al respecto? mire Venezuela ni Cuba ni Nicaragua juntas en los actuales momentos tal vez mañana tal vez pasado mañana tal vez dentro de 100 años representan una amenaza que cambie las cinco ideas geopolíticas de los Estados Unidos Turquía puede serlo dentro de 60 años por supuesto cuando se hacen esos cálculos no había ocurrido lo del virus chino entonces el señor Abrams lo que está tratando de decir es mira si tú quieres ser mi socio tú tienes que hacer tu tarea no puede haber ese desconcierto en la oposición porque yo para meter mis soldados ahí ellos tienen que tener una retaguardia y la gente lo tiene que apoyar y si ustedes que son los que los causavientes no se unen para brindar eso como yo me voy a meter ahí es como si tú quieres queremos hacer un McDonald's en una casa que es la mejor del mundo para hacerlo entonces vamos a comprarla es la mejor casa para hacer un McDonald's tú y yo y nos conseguimos que hay cinco hermanos y se odian y se pelean y no hay forma de que se pongan de acuerdo pueden vender la casa pero es un tema de liderazgo también pero es un tema a veces es un tema de liderazgo general y quizás no de acuerdo ahora finalmente ¿cuáles podrían ser las formas de que esa cooperación se lograra y no sé si sea necesario que todos esos jefes no líderes se pongan de acuerdo ¿cuán factible es eso y cuánto podría esperar la población de Venezuela por una solución? Bueno viendo que hay 150 grupos del exilio cubano en el estado de la Florida por supuesto que la esperanza no existe en la planificación militar la esperanza es un factor de incertidumbre donde depende se espera que intervenga una fuerza exterior o el enemigo es estúpido entonces yo no creo que se pongan de acuerdo muy fácilmente porque sinceramente no han sufrido lo suficiente porque el sufrimiento es una de las formas de homogenizar las aspiraciones de la gente eso por ese lado por otro lado los Estados Unidos y más concreto el presidente Trump ha sido el único y más grande aliado del pueblo llano venezolano por encima de los partidos de oposición se ha comprometido ahora ahora que pasa que el sentido el tiempo estratégico fluye de otra manera el sentido de urgencia de los venezolanos que estamos en otro país no es el mismo sentido de urgencia del ciudadano que está protestando en una calle en los Estados Unidos ni del ciudadano que quiere que sea reelecto el presidente Trump para volver a reiniciar sus ganancias económicas entonces hay dos percepciones del tiempo diferentes y la percepción del tiempo también es distinto culturalmente Venezuela el tiempo que más importa es el pasado en los Estados Unidos el tiempo que más importa es el futuro entonces hay esas diferencias culturales donde los americanos nos están diciendo vamos a almorzar tú llevas tiempo en los Estados Unidos tú sabes que eso significa vamos a almorzar juntos cuando llegue la cuenta tú pagas lo tuyo y yo pago lo mismo ¿cómo hacemos en Venezuela? si yo digo vamos a almorzar pago yo entonces entonces ¿qué es lo que pasa? que los Estados Unidos han cumplido muchísimo más allá de lo que hemos correspondido los venezolanos con los Estados Unidos le dimos información falsa en Cúcuta quedó evidente que en Cúcuta no había suficiente inteligencia humana de los Estados Unidos que no tenía por qué tenerla en ese momento ahí y se le dio información errada y el ejemplo que ha dado la oposición no lo hace un aliado confiable a los Estados Unidos mire estos análisis requieren que por supuesto lo hagamos punto a punto por eso vamos a hacer un próximo programa la próxima semana muchísimas gracias al general Martín Lón por su participación en Gerencia para Todos ustedes amigos sigan con nosotros en instantes vamos a continuar también con otro invitado de primer orden aquí en Gerencia para Todos ya regresamos AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica investigaciones de mercado desarrollo humano coaching en AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja que como ha Gracias por ver el video.